Que la voz la tiene, la voz de mando la tiene más que todo el joven Y es el más, el más entrompador, el más entucador No comete putas de mierda así sepa que se va a morir Level up, yo soy la lucha La vida real supera la ficción Andamos fríos en el calentón Evito roces, no quiero fricción Porque con una chispa hacemos explosión La vida real supera la ficción Andamos fríos en el calentón Evito roces, no quiero fricción Porque con una chispa hacemos explosión La vida real supera la ficción Andamos fríos en el calentón Evito roces, no quiero fricción Porque con una chispa hacemos explosión Andamos en modo Broly Río y letal como una Fori Nos ven y se mojan las Jory Juguetes como Toy Story Pendientes y tiene la poli Tengo la moly, tengo la ma Andamos en modo Broly Río y letal como una Fori Nos ven y se mojan las Jory Juguetes como Toy Story Pendientes y viene la poli Tengo la moly, tengo la moly Tengo la moly Ey, ah, llego el bambalán Andando en la cabeza lo clon hace pan Ey, tú, compra el ataúd Si no sabes bregar y andas Se rebolo mucha seguridad No me ves la actitud Ya no me importa nadie Esa es mi virtud Aunque sigo con vida y lleno de salud Por eso miro al cielo y adiós gratitud No azare la plaza Estamos en pandemia, no salga a su casa Que aquí la academia te busca y te caza Te tracito enlaza Después se desplaza Ya no te amenazan Vuelan calabaza La raza valiente de los delincuentes La mirada fría y la sangre caliente Cargamos el peso del barrio y su ambiente Por eso el apoyo de toda la gente Ah, de toda la gente Ah, Andy ya no juega con los juguetes de antes Ahora solo brinca con paquetes maleantes Bold light gear, I'm a Chrissy, no fear Los vaqueros sin la hoodie Ah, aquí no hay sherry, no Woody Solo dinero, culos y muses Estamos en modo Broly Río y letal como una Fori Nos ven y se moja la shorty Juguetes como Toy Story Vendente si tiene la poli Tengo la moly, tengo la mo Estamos en modo Broly Río y letal como una Fori Nos ven y se moja la shorty Juguetes como Toy Story Hey, pendiente si viene la poli Tengo la moly, tengo la moly Tengo la moly Making noise Making, making, making noise Jumbies Level up La lucha inc